¡Arranca la prueba! Allá van los atletas, esas primeras posiciones ya las tenemos ahí por la derecha. De verde, Carlos Álvarez Martínez que parece que no quiere coger la cabeza. También de verde, por la izquierda, el campeón de hace 5 años, Julio César Álvarez. Ahí luchando por la victoria, vamos a ver. ¿Quién es el campeón de ellos? No sería posible que todos estos voluntarios que veis por aquí de verde con las bebidas, los que están a la meta, que han brindado, que han producido todo, como el gran Gonzalo Díaz, el tío que fue cuarto de España en 800, ahí donde lo ven, hace dos temporadas.